Hasta fin de mes, o sea, hasta fin de septiembre, Cabo Largo ofrece el 15% de descuento en el alquiler de carpas para esta temporada y también de todos los servicios exclusivos que tiene. Laura, nos comenta de qué se trata. Ya ahora, a partir de este año, la idea es estar desde octubre abiertos con el restaurante, así que bueno, los esperamos siempre acá, tanto para el restaurante, para eventos, para el balneario. Bien, eventos que vinieron haciendo y fue en forma casi ininterrumpida durante todo el año, desde presentaciones, presentación de productos, cumpleaños. Sí, hacemos todo tipo de eventos, desde bodas, 15 años, corporativos, bueno, todo tipo de evento que te imagines, estamos todo el año, así que no solo para que vengan en verano, sino que se puede hacer también cosas en invierno, ya que tenemos una vista única. Claro, se puede decir que esto es un salón en el mar directamente. Exactamente, sí, estamos, debe ser el único salón con esta vista increíble pegada al mar. Bien. Laura, me decías, a partir ahora de octubre tienen abierto el restaurante. Sí, esa es la idea, a partir de octubre, bueno, sábados y domingos, al mediodía, y quizás los sábados a la noche, sí, vamos a tener el restaurante para que la gente pueda venir a conocer y bueno, a degustar los platos. Bien, me parece fantástico, y es realmente recomendable, a aquel que no lo conoce que venga a cabo largo, que se acerque. Independientemente de eso, septiembre es un mes especial para ustedes, porque es un mes de preventa. Sí, ya estamos con la preventa, también les quiero contar que estamos con una bonificación del 15% hasta el 30 de septiembre, así que la gente que esté pensando o que quiera venir a conocernos, los invitamos a que vengan, ya que, bueno, tienen ese beneficio. Bien. En cuanto a lo que es alquiler de carpas para la temporada. Exactamente, sí, para el alquiler de temporada, que bueno, te cuento un poco, en nuestro balneario incluimos la carpa, dos cocheras, el servicio de sombrillas en la orilla, que está incluido, y bueno, esto, más la bonificación, se hace interesante. Se hace tentador, digamos. Sí, así que los esperamos para que vengan, nos conozcan, estamos todos los días, de 9 a 17, y ahora también los sábados, de 13 a 17, así que bueno, cuando quieran, los invitamos, estamos acá para atenderlos. Bien. Laura, antes de culminar la nota, uno ya conoce el balneario, vos más que conocerlo lo estás haciendo, pero en definitiva hay muchos televidentes que dicen, y están ahí viendo a dónde vamos esta temporada, cuál es el balneario que elegimos. Comentame un poquito, más allá de esas dos cocheras, las instalaciones del balneario son realmente muy amplias y muy acogedoras. Sí, mira, tenemos inmensidad de servicios para todo tipo de personas, hay dos piscinas, que bueno, ya les he comentado que una es para niños, otra es para adultos, hay recreación, todo incluido dentro de la tarifa de la temporada. Entiendo. Bueno, el destacado que es la sombrilla en la ribera del mar, bueno, vale parking, así que pueden llegar, dejan su vehículo, no tienen que ni siquiera pensar en estacionar, tenemos un helper, que es un chico que los acompaña, bajan del auto, ya les agarramos todos los bolsos y se los llevan hasta la carpa, así que bueno, tenemos todo para que la pasen increíble. Bien, lo agreste junto al mar y por supuesto una infraestructura preparada acorde a sus necesidades y seguramente a su gusto, por eso es que hoy estamos en Cabo Largo con Laura. Laura, ¿cómo se contacta la gente que está interesada? Ya sea en una fiesta, ¿por qué no? En un evento, en agrada esta preventa que, recordemos, es hasta fin de septiembre. Hasta el 30 de septiembre, sí, tienen el 15% de bonificación de la tarifa oficial. Perfecto. ¿Cómo nos contactamos con vos? Bueno, como les dije, pueden venir de lunes a viernes, de 9 a 17, o los sábados de 13 a 17, estamos acá para mostrar el balneario, después, bueno, por medio de mail, redes sociales, bueno, nuestra página, así que bueno, y es una buena oportunidad para que se contacten. Bien, me parece fantástico. Bueno, ante todo, queremos agradecer tu tiempo, queremos invitar a todos aquellos que no conocen a que se acerquen a Cabo Largo y, bueno, que sea una muy buena temporada. Seguramente, antes de la temporada, volvemos a estar con vos para ver cómo se viene preparando todo. Gracias a ustedes, que siempre nos acompañan. Cabo Largo.